¡Gracias! A veces se enoja de vez en cuando Y le gusta mucho jugar y hacer amigos Muy inteligente Y de hecho ha madurado mucho por su hermano Yo me acuerdo cuando Chuy tenía como 6 meses Carla tenía como 3 años 2 años, algo así Y iban a terapia al DIF Entonces en una ocasión salí del baño Y de repente oigo a Daniela que dice Arriba, abajo, izquierda, derecha Y el niño estaba en la cama y lo tenía Repitiéndole los ejercicios que acababa de ver con la terapista Y siempre lo acompaña a los entrenamientos Allí al paralímpico Siempre lo ha acompañado a las terapias Y luego en la casa viene y es la que está Este, macheteando a la Chuy, ¿no? Un gesto muy hermoso porque este El principal, este Lo que quieren alcanzar todas las familias con niños de discapacidad Es una integración social Que la sociedad los vea como otro niño que puede sobresalir, puede destacar Y luego en la casa está Entonces ellos son muy unidos. Me siento muy contento, estar en la cancha viendo a mis hijos convivir con los jugadores. Fue algo muy bonito, muy hermoso. Que nos encontrásemos más entre nosotros mismos y sobre todo fue una gran experiencia, fue algo muy bonito que hemos asimilado y que nos hemos dado cuenta lo valioso que es para todos nosotros, para la familia. Estar ahí porque así podría ayudar a mi hermano. Iba corriendo y de repente gritaba, ve nena, ve nena, y yo nena no está, o sea, él siempre la hace ya a un lado de él.